Hola, ¿cómo están? Todos nuestros queridos suscriptores. Hoy les traemos un caso nuevo. Hoy venimos a visitar a Doña María Hortensia. Bueno, nuestros amigos de Sacramento de California se comunicaron con nosotros y nos pidieron favor de que abriéramos este caso y ellos van a aportar la primer consulta al médico porque, bueno, Doña María Hortensia mejor es la más indicada de que nos explique qué es lo que ella siente. ¿Qué es lo que ya está pasando? Entonces, acompáñenos a conocer la historia de Doña María Hortensia. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es Doña María Hortensia? ¿Usted? Buenos días, Doña María. Buenos días. Ahorita, pues yo estoy algo regular porque el mes pasado, el 12 de diciembre, pues tuve un desvaseo y me caí. Me golpeé eso que es de la espalda. Yo no me podía levantar de la cama. Mi patoja me hacía a favor de ponerme una palangana para hacer mis necesidades porque no podía. Yo del dolor que sentía en la espalda. Ahorita todavía me duele, pero ya es poco. Pero de aquí de la cintura para la espalda me duele. ¿Sólo la parte de atrás? Sí, la parte de atrás. ¿Pero eso fue por el golpe? Por el golpe. Ajá. ¿Y usted nunca ha ido con un ginecólogo? No, no he ido con un ginecólogo. ¿Y si está de acuerdo que nosotros la llevemos? Yo que sí. Bueno, fíjese mamita que hoy la vamos a llevar con una doctora de medicina general para que le mire lo del golpe y todo, ¿verdad? Y ya después tendríamos que programar una cita para ir con el ginecólogo porque eso sí ya es con cita previa. Pero también necesitábamos saber si usted estaba de acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué otras cosas siente doña María? Este, ahora eso del sangrado, pues ya solo un poquito me baja, pero me baja todavía siempre así un poquitito. O sea, desde que tuvo la hemorragia, desde esa vez se quedó con poquito sangrado y no se le ha quitado para nada. ¿Cuánto tiempo lleva con eso, mam? Ya casi para dos meses. ¿Dos meses? Sí, porque el 12 de, digamos el 12 de diciembre, para el 12 de enero sería un mes. Así pues un mes. Pero ya vamos para el otro. Mes y medio casi. ¿Ella es su nena? No, es mi nieta, es hija de mi nieta. Algo enojadita la nena. Sí, es enojada. Es enojada. Sí. Con relación con las miradas que me hacen. Matadoras. Lo que pasa es que no nos conoce. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Berta Hortencia Vigay. Berta, Bertita. Ah, tres nombres. Tres nombres, tres. Bertita, ya está pegando el sol en la cara de Bertita. Bueno, mamá, eso queríamos saber a fondo qué era lo que usted tenía porque pues nos mandaron a averiguar, Banancio. Ajá. Y cumplimos. Exacto, entonces venimos de parte de los amigos de Sacramento de California y nos pidieron el favor, ¿verdad? De que vinieramos a abrir este caso y que miráramos qué podíamos hacer con usted. Entonces, entre Diego y yo pues decidimos que primero una consulta con un médico general y después ya con el ginecólogo. Ajá. Entonces, vamos, doña Hortencia. Ya llegamos, ¿va? Ya estamos aquí en la clínica. Vamos a hablar con la secretaria para que nos dé la cita, ¿verdad? Y doña María Hortencia, entonces, este, vamos a entrar y ya después vamos a informarle a todos. Exacto. Sí, porque dijeron que hasta hoy atendían acá. Tienen muchas de las cenizas del volcán Santiago. Mira, ¿señor ahora sí va a atender la doctora? Sí. Bueno, entonces, hasta aquí permiten grabar, así que después nos vemos mucho. Bueno, ya salimos con doña María del médico. La verdad es que a veces uno saca conclusiones y resulta hacer otra cosa que nada que ver, ¿verdad? Entonces, doña María, ¿puedes explicar a los suscriptores qué fue lo que la doctora le informó a usted? Y después, pues, si falta informar algo, yo voy a terminar de agregar algo. La doctora me examinó y me dijo de que, me dijo que tenía yo el útero, no me acuerdo, inflamado. Entonces, me dijo que había necesidad de hacer un ultrasonido y muchos exámenes y hasta tendría que hacerme transfusión de sangre porque como estoy muy débil, muy blanca, pero así me dijo la 6. Sí, lo que la doctora me informó es de que doña María, pues, tiene una anemia severa. Oh, lo verdad. Ella, así que bajo el ojo clínico, como dijo ella, ¿verdad? Sin hacer exámenes ni nada, ella calcula que tal posiblemente tenga un 6 o 5 de hemoglobina, que ya es severo, fue lo que ella me explicó. Sí, porque está, no tiene menos color, ¿verdad? Sí, no, y dice que doña María le explicó que medio de un movimiento y ella se marea, ¿verdad? Y es que también, ya imagínese mes y medio de estar con hemorragia, no es normal. Ya para dos mamás, eso lo quedan prácticamente 10 días. Ella le hizo un examen a doña María y se, o sea, ella pudo sentir que tiene muy inflamado el útero y que posiblemente puede hacer un tumor en el útero. Entonces, esto sí sería algo, algo de emergencia, ¿verdad? Que ella dice que al sacar el ultrasonido, pues, ella va a estar segura si sí o no es lo que ella cree. Pero que si fuera eso, doña María necesita una cirugía lo más urgente posible. ¡Oh, logrón! Que pueda salir entre nueve mil quetzales. ¡Nueve mil quetzales! Sí, nueve mil. Depende de los exámenes. Todo la cirugía, aparte las transfusiones de sangre, que valen como mil quinientos cada una. Entonces, yo creo que sí, o sea, yo sí me quedé sorprendida. Porque todo el mundo, pues, nosotros, pues, y los amigos de Sacramento, pues, suponíamos que era por síntomas de menopausia. Pero dice la doctora que no puede ser porque los síntomas de la menopausia es cuando nosotras, las mujeres, ya no miramos el periodo menstrual, ¿verdad? Entonces, ella es lo contrario. Ella le fluye. Exacto, entonces, si necesitamos con urgencia realizar estos exámenes, por el momento le vamos a hacer unos exámenes de laboratorio, que ya está aquí la orden. Se los vamos a hacer de una vez, mamita. Y quedaría pendiente lo del ultrasonido, porque para esto sí ya no contamos con un capital. ¿Cuánto sale el ultrasonido, eh? Más o menos entre mil quinientos a mil ochocientos, eso es lo que vale un ultrasonido. ¡Un locón! Entonces, ahorita, pues, vamos... ¿Solo para los exámenes ahí prácticamente? Solo para los exámenes. Y si sobrara algún resto, pues, nosotros vamos a estar informando. Pero vamos a aprovechar ahorita a doña María que la trajimos y de una vez les hacemos los exámenes. ¿Te parece, doña María? Es para su bien y ver que se le puede apoyar, ¿va? Bueno, Nancy, entonces, ¿queda de otro que ir a hacerle los exámenes, doña María? Sí. Bueno, aquí mismo, en la clínica, le toman las muestras con un laboratorio donde siempre hemos trabajado. ¿Aquí mismo? Entonces, si se las hacemos aquí o vamos al laboratorio. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí porque aquí hay dónde? Allá no. Bueno, entonces, sí, aparte de que ya no se sienta bien. Para que se sienta más cómodo. Bueno, entonces, vamos, doña María. Bueno, entonces, al rato, mucha, a ver qué nos dicen los exámenes. Bueno, doña María, entonces, ya la llevamos al médico y ahorita, pues, solamente esperar, ¿verdad? Si alguno de nuestros suscriptores desea colaborar con el caso suyo para poder llevarla a sacarle su ultrasonido, que es lo que falta. ¿El precio del ultrasonido no es? Sí, fíjense que habíamos dicho mil, no sé cuánto, pero cotizamos y es un precio más cómodo que de 800 quetzales. Entonces, eso, pues, nos alegra bastante, ¿verdad? Porque pensamos que era más elevado el precio, pero no. Entonces, también nos van a disculpar nuestros suscriptores porque venimos y venimos al grano, ¿verdad? Y no le preguntamos nada a doña María, pero era porque ya teníamos la cita con el doctor a un horario estipulado y no podíamos esperar más tiempo, ¿verdad? Pero ahorita, pues, doña María, cuéntenos, ¿usted tiene esposo? No. ¿No tiene esposo? Hace dos años él falleció también, según el doctor dijo que por anemia, porque él se lo llevaron, no tardó tanto, como una semana nada más, le agarró un dolor de estómago, se lo llevaron al hospital. Allá en el hospital el doctor dijo que le iban a operar una hernia, cuando lo iban a operar a él le dio un infarto y falleció. O sea, que por la anemia prácticamente no aguantó la operación. ¿En plena cirugía fue que falleció? En plena cirugía porque solo le, o sea, ya lo anestesiaron, pero él cuando lo querían operar, de una vez se fue. Lo empezaron los médicos, dice, como aquí hay una conocida que es enfermera del hospital, dijo que lo empezaron los médicos a ponerle esa cosa para revivirlo. Y luego volvió, fue un médico y se fue otra vez, como estaba muy de él. ¿Y cuántos años tenía él? Él tenía 43 años. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo ahorita tengo 43. ¿43 también? Sí, pues está joven. Y la verdad de que sí urge hacerle esta cirugía porque como dijo la doctora, que si no se hacía, pues usted en cualquier momento volvía a tener hemorragia, ¿verdad? Y iba a quedar más débil de lo que ya está porque ya no tiene, o sea, sus glóbulos rojos ya están a lo mínimo, ¿verdad? Entonces sí urge doña María Hortensia y, ¿cómo se llama? Le pedimos a Dios, pues verdad, de que hayan corazones que estén dispuestos a ayudar en su caso. La verdad de que pensamos que era algo más, que no era algo tan grave, pero sí. Yo igual así pensé también porque yo dije, yo ya estoy buena, pues, dije yo dentro de mí va porque como es el mes pasado, sí estuve tirada yo en la cama. Ahora yo ya camino, camino un poquito, sí me canso, pero yo siento que ya puedo caminar un poquito, pero lo que dijo la doctora, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces sí, no sabía que era lo que era. Sí, doña María, pero usted no se preocupe, ¿verdad? Usted siempre tenga la fe en Dios. Yo siento que venimos a tiempo, primero Dios, ¿verdad? Que vamos a poder hacer algo por usted, siempre y cuando, pues, contemos con la ayuda de nuestros suscriptores, que son ellos los que aportan económicamente, ¿verdad? Nosotros simplemente, pues, somos el puente entre ellos y ustedes. Y primeramente Dios, pues, toquemos corazones, ¿verdad, doña María? Si usted quiere dirigirle algunas palabras a las personas que nos ven para que la puedan ayudar en este caso, que es algo muy importante y de urgencia para que usted pueda dejar de padecer eso, ¿verdad, doña María? Entonces se puede dirigir a la cama. Yo solamente les digo, ¿verdad?, de que tengan, ¿verdad?, este, como les dijera yo, así, ellos, que Dios les toque su corazón, ¿verdad?, para que ellos me puedan ayudar, para que yo, pues, pueda salir adelante. Porque, como le he dicho a mis hijos, yo, yo no los quiero dejar, yo no quisiera dejar a mis hijos, porque yo siento que todavía estoy algo joven, y la verdad no tengo ayuda de nadie, pero yo sé que ustedes, sinceramente Dios, me van a ayudar. Y solamente, pues, son mis palabras que Dios los va a bendecir a ustedes grandemente también, porque yo sé que trabajar también no es fácil, pero Dios, yo sé que todo lo puede hacer. Solamente, mis palabras. Bueno, doña María, pues, doña María tiene tres hijos. El más pequeño me dijo que tenía 18 años, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, acá donde viven, están posando, fue lo que ella me comentó fuera de cámaras. Entonces, si en sus posibilidades estuviera ayudarnos en este caso, nosotros estamos disponibles para poder llevarla al médico y tratar la manera de salvar esta vida. Muchísimas gracias a todos por haber visto este nuevo caso y esperamos en Dios que tenga la misma respuesta que todos, ¿verdad, Dios? Bueno, se cuida, doña María. Cualquier cosa, pues, nos avisa, ya tiene nuestro número, ¿verdad? Bueno, nadie, nada.